6 millones de judíos aniquilados De la forma más cruel Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas De la historia hay que aprender Las víctimas han convertido en los verdugos Se vuelven del revés Colonizando territorios palestinos De nuevo atentando la sensación Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Ya ni es tú si te echarán de tu casa Sin derecho a rechistar Pisoteando tu cultura Sumergido en la locura Por perder la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio La opulencia de Israel Por un gobierno prepotente Preparado pa' la guerra Por tú ya sabes quién Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Piedras contra balas Nano, da intifada Disfrutad la caza Voy a Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán